... Definir el turismo de Canelones es, me parece, redescubrir el encuentro con los sentidos. Los servicios en particular, tenemos buena hotelería, tenemos un circuito de calidad casa recomendada que forman 10 inmobiliarias que estamos promocionando y tratar de que haya más gente incorporada a este proceso y también de circuitos gastronómicos que son clásicos y bueno, todo lo que complementa una buena estadía. Ese encuentro de los sentidos que yo defino, disfrutar de la recreación y el tiempo libre acompañado de un buen vino y una buena comida. Bueno, la temporada siempre se empieza a procesar cuando termina la otra temporada con una planificación estratégica que incluye la promoción en ferias internacionales y en ferias regionales y también una activa participación en todo lo que es la estructura y la planificación estratégica del Ministerio de Turismo que eso colabora y ayuda en lo que es el acercar turistas de diferentes regiones y partes del mundo que hoy están descubriendo nuevamente canelones.